Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Kimely Zamboy y bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy estoy sumamente feliz porque es el día del teatro, como pudieron ver en el título. Entonces en este video les voy a estar hablando sobre ciertos detalles, ciertos factores que hacen que el teatro sea tan divertido y que ya sea que estemos en el escenario o como espectadores nos disfrutemos tanto estos espectáculos. Así que no charlemos más y ¡vamos a comenzar! El teatro es una de las representaciones culturales más antiguas de la humanidad. Esta combina la música, el baile, entre muchísimas otras formas o representaciones del arte para llevarnos un gran espectáculo a nosotros. El teatro es sumamente diverso porque como les estuve hablando anteriormente, este juega con muchos factores, pero siempre tiene como objetivo comunicar ideas, ya sea con experiencias, anécdotas, historias que les hayan pasado, ya sea el productor a una persona del cast, o sea del grupo que está actuando, trabajando en esto, como también para críticas sociales, ya que las mayorías de estas grandes obras han surgido en momentos difíciles que ha pasado a la sociedad. El encanto del teatro está en lo versátil que puede ser, porque un día podemos ir a ver una obra sumamente feliz, después al otro vamos y vemos una conmovedora, una historia muy triste, pero después a los cinco minutos pueden venir con un chiste que nos dé risa, miren, hasta cuando pase el tiempo. Entonces, esto es lo que hace el teatro tan chulo, porque uno entra por un título o por una sinopsis o una película que hacen una adaptación para el teatro, y al momento de que uno está adentro, todo puede pasar, porque como juegan todos estos factores, hacen que uno tenga una experiencia sumamente completa. Y algo que a mí, en lo personal me gusta de esto, es que a pesar de que no tengamos los mejores recursos o algo así, uno mismo, desde su casa, con lo que uno tiene, uno puede crear una mini obra, así de especie de juego, y puede ser un gran trabajo, porque todo está en que el teatro nos deja como imaginar, como que las historias fluyan, y así crear realidades, y podemos crear un hermoso cuento. El teatro nos puede sacar una sonrisa, independientemente de la emoción que estemos sintiendo en el momento, así como verán a continuación. Teatro, teatro, mal día, teatro, buen día, teatro, estrés, teatro, felicidad, teatro, inspiración, teatro, 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 sin importar nuestro estado de ánimo, el teatro siempre nos dará vida. Hoy en el Día del Teatro, les invito a todos a que valoremos esto, porque muchas veces vamos, vemos una obra de 30, 45, una obra o más tiempo, pero no valoramos los meses de ensayo que tienen los actores o todo el personal, o aún más, los años que le ha llevado a la persona que escribió esta obra, poderse inspirar, limpiarlo y entregarnos un trabajo de calidad. Si les gustó este video, no olviden dejar su like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones, para que sepan cuando suba un nuevo video. Síganme en mis redes sociales que son esas. Y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.